¡Ah! Hola, soy Jaime Preira de Universo de Fuegor Bueno, estamos aquí en el lanzamiento del S8 del Galaxy S8 que me parece que es un buen rediseño de las versiones anteriores del Galaxy pero es más que todo una lavada de rostro técnicamente no ha cambiado demasiado que es algo muy común de los teléfonos hoy en día porque año a año sacan una versión diferente y eso no da tiempo a hacer un cambio muy radical sin embargo, sí, este teléfono ha mejorado mucho su apariencia y principalmente se han enfocado en este tema de la batería ¡Hola! Soy Rosa Jiménez, me podéis encontrar en Twitter como arroba ptcim Soy corresponsal del país en Silicon Valley y he venido a Nueva York para descubrir las nuevas bondades del Samsung Galaxy S8 es uno de los teléfonos más esperados y me ha llamado mucho la atención como la pantalla y el bisel apenas tienen diferencia también el que haya desaparecido el botón físico de Home hasta ahora es un cambio bastante fuerte, mantiene la calidad de la cámara y también creo que puede tener mucho potencial pero todavía no lo he probado lo suficiente como para dar un veredicto es Bixby digamos el equivalente al CD de Outpost, el asistente virtual y también me ha gustado un poquito la sorpresa de la cámara del 360 ya con calidad 4K y además con posibilidad de emitir en Facebook